¡Los muertos! ¿Cuántos tenemos que morir? ¿Cuántos tenemos que morir? ¡Parte suerte, 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 suerte! ¡Cuántos niños en las calles y un maldito al mal! ¡Cuántos ayudas y su pato no van a ignorar! ¡Cuántos cabeles y sus hijos no soportan más! ¡Cuántos están aquí? ¡Cuántos son casos más! ¡Cuántos tenemos que morir! ¡Cuántos tienen que morir! ¡Cuántos tenemos que morir! ¡Para protesta y escapacidad! ¡Gracias! 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 ¡Yo le comparto!